El corazón de la maratola tira 15 horas por las enfermedades cardiovasculares. Lo dice la OMS, las enfermedades cardiovasculares provocaron 18 millones de muertes en 2019, antes de que irrumpiera la pandemia en nuestras vidas, y representan el 32% del total. En Cataluña supone la primera causa de mortalidad entre las mujeres, un 27%, y la segunda entre los hombres, 23%. Tras el cáncer, o sea, 16,000 catalanes, unas 45 personas al día. Datos que impresionan, porque estas dolencias son más silenciosas que otras, pero matan, y de evitar esas muertes o vivir unas vidas hipotecadas por ellas se encargará la Maratón Televisión 3 y Cataluña Radio de 2022, que se celebrará este domingo, 18, a partir de las 9, 30 horas, y acabará hacia la 1.30 de la madrugada. Esta no es la primera vez que el Teletón Solidario trata la salud cardiovascular, las de 1995 y 2007 se centraban en las enfermedades cardiovasculares, la de 2014, en las del corazón, y la de 2016 en los ictus y lesiones medulares y cerebrales traumáticas en total. Casi 33,000 millones de euros recaudados, una cifra a la que se le unirá este año lo que se han ido recogiendo durante los días previos con actividades realizadas por toda Cataluña y lo que recolecten a lo largo de la jornada los cientos de voluntarios que atenderán el teléfono de las donaciones. Antonio Banderas y Salvador Sobral de ello hablarán expertos y desfilarán los afectados dando sus testimonios. Un total de 30, entre los que se encontrarán los de personajes muy conocidos. Como Antonio Banderas, intérprete de una de las canciones del disco de la Marato. Aqueste clip sí de Cor, que reflexionará sobre las consecuencias de un infarto. Ya que él sufrió uno hace años, el piloto Alex Espargo acudirá con su familia para presentar a su hija mía, de cuatro años, que nació con una cardiopatía congénita per sentirla en directe. Falten lo mes 510. La Marato de arroba tv3cat y arroba catalunyaradio per la salud cardiovascular. La Marato semprevatega 5yalk 5pzw, la Marato de Televisión 3 y catalunyaradio, arroba la Marato, 13 de diciembre de 2022 asimismo. El presentador y escritor Boris Izaguirre hablará de su obstrucción de carótida. Una dolencia que le ha hecho replantearse muchas cosas, el cantante portugués Salvador Sobral explicará cómo convive con su nuevo corazón tras un trasplante. Ichearana contará que gracias a la prevención le descubrieron hace unos meses una patología de nacimiento en el cerebro y esto le ha evitado un accidente cardiovascular. Por otra parte, el programa dedicado este año a la causa contará con seis presentadores profesionales muy conocidos por los espectadores de televisión 3 como Elena García Melero, Totes Mou, Kimmás Ferrer, El Foraster, Eloy Vila, Alcoche, Ariadna Ultra, Els Matins, y Agnés Márquez, Planta Baixa, y uno más de Cataluña Radio, Roger Escapa, El Suplement, que serán los encargados de realizar las entrevistas en plato con afectados y divulgadores y hacer las retransmisiones desde cualquier parte del territorio. Todos acuden emocionados. La Marato es una marca de país, afirma García Melero. Es un orgullo sentirse parte de un engranaje tan extraordinario, apunta Más Ferrer. Es una iniciativa solidaria potente, efectiva y emocionante, sostiene Vila. Me honra que cuenten conmigo para presentarla o colaborar, confiesa Ultra. Siempre me la cojo con ganas, asegura Márquez. Cualquier esfuerzo habrá valido la pena. Concluye Escapa. Conexiones por Cataluña La jornada comienza a las 9.30 horas con conexiones en directo desde las sedes distribuidas por el territorio catalán a cargo de las tres presentadoras. Marqués estará en Belverde Cerdanya, Ultra, en Montsants Benet, en Sant Fruittuos de Bajes. Y García Melero, en las piscinas municipales de Montjuic, en Barcelona. Asimismo, habrá un punto de conexión desde la sede telefónica del Porte Tarragona, con Elisenda Carot, de Cataluña Radio, al frente. A partir de las 17, cero horas, la Marató se traslada a los estudios de Televisión 3, en Santion Despi, donde ejercerán de anfitriones Eloy Vila y Kimas Ferrer. Tras el Telenoticias Express se reunirán los seis en el plato para dar comienzo a la gala, que ofrecerá entretenimiento y espectáculo, sin dejar de lado los momentos de sensibilización y divulgación científica a partir de los testimonios de profesionales de la sanidad. Mucha música y el apartado de las actuaciones también tienen mucha importancia, y algunos los encargados de poner el entretenimiento son los participantes en el disco de la Marato. Ellos son, entre otros, Pablo López, Els Catarres, La Pegatina, Judith Nederman, Macaco, Mamimaiga, Lildami, Sikus Carbonell, Las Migas, Magalizare, Maruja Limón, Antonio José y los colombianos Morat. Pero también artistas que se han querido sumar, como Salvador Sobral, Miki Núñez, Alfred García, Ginesta, The Tietz, Keralt Laos, Elena Gadel, Flora, El Maglari y el espectáculo Love, Love, Love protagonizado por Ramón Jenner y José Corbacho. La banda del programa es el grupo de Osona Oveses, y liderada por Arnau Tordera, que versionarán canciones internacionales que utilizan el boom boom como latido del corazón. Cataluña Radio también tiene una parte muy activa en la Marato y una vez más el suplement. Con Roger Escapa al frente, ofrecerá una edición especial con 7 horas de radio en las que se sucederán las historias personales, las entrevistas y conexiones con diferentes puntos de Cataluña. El espacio, que este año celebra su 35º aniversario, será el más madrugador y minutos antes de inicio del televisivo conversará con algunos de sus presentadores. Habrá testimonios de personas que han padecido infartos, paradas cardiorespiratorias, trasplantes de corazón o ictus. Para hablar de esto último se contará con el testimonio de Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, en Telecinco, y colaborador desde la pasada temporada de Cataluña Radio. El espacio será el primero en actualizar el marcador a las 10, 0 horas. A partir de ahí, las actualizaciones se irán sucediendo hasta lograr la cifra final, por ahora. Un dinero recogido a través de las actividades y las donaciones recibidas por los voluntarios al teléfono 921 5050. Esta vez, como cada año, hay que batir el récord. Otras formas de hacer donaciones La cifra final del programa no será la recaudación total porque se podrá seguir haciendo donaciones a través de Internet. Bizum, transferencia bancaria o los cajeros automáticos. También se obtendrán ingresos con la compra del disco de la Marato. El libro La Maratose en Prevatega y los productos de Merchandising de esta edición, una camiseta, una bolsa de tela, un cojín y una taza de cerámica diseñados por Javier Mariscal, que llevan una de sus ilustraciones. Todo se puede comprar en la tienda virtual de Televisión 3 y Cataluña Radio.